¡Hola amigos! ¿Qué pasa? Seguimos aquí con Raf. Bueno, es que el episodio anterior y este que vais a ver hoy, lo grabé todo directo del tirón, hice un par de cortes, resumí y esas cosas, así que os hago esta pequeña introducción, que no sé hablarlo hoy, no sé hablarlo. El caso es que ocurren bastante cosas emocionantes, vamos a avanzar mucho, vamos a conseguir cosas nuevas, como ya habréis visto en el título, pero no lo perdáis porque se viene interesante, se viene interesante, así que os dejo con el vídeo. Adelante, let's go, vamos, échalo, tíralo, ponlo, eso, venga ya, que pieza, que pieza, dale. Venga, de momento lo dejamos así. Vale, tenemos un montón de cosillas nuevas, con lo cual vamos a investigar, vale, aquí teníamos que nos quedaba la tierra, vale, así que le ponemos uno de tierra, investigamos y tenemos ya el terreno de Yirva, perfecto. A lo cual solo nos quedaría conseguir más polvo venenoso para poder, para poder hacer, ¿cómo se llama?, los lanzarredes estos. Y los frutos rojos no tengo muy claro para qué sirven, pero lo mismo es la comida. Vale, seguramente haya más islas grandes distintas a esta, porque es que si no, no me cuadra a mí la cosa, ¿vale? Así que tiene que haber islas más grandes, y punto, y ya está, y pelota, y no hay más. Entonces, cuestión, vamos a investigar primero, a ver, que ya hemos hecho el... a ver, ¿dónde estás? A ver si ya... aquí, terreno de Yirva, uy, que no lo veía. Vale, necesito seis de madera y podemos hacer un terrenito de Yirva. Vale, que yo creo que lo podemos hacer en esta esquina de aquí, que no nos viene nada mal. Necesito seis de madera, vamos a intentar conseguir la de aquí. Si no, se me parte el hacha, claro. Si se me parte el hacha, lo mismo no lo conseguimos de ahí. Bueno, vamos a coger por aquí de momento, y luego ya me gestiono el resto de... Vamos a ver por qué esto hay que organizarlo bien, para no andar luego quitándolo y demás. Si nos venimos aquí, ponemos aquí, y tenemos para hacer dos. Dos por el hecho de la tierra en sí. Luego quito la mesa y eso. Entonces vamos a ponerlo aquí y aquí, ¿vale? No tengo que hacer nada más, ¿tengo que llenarlo de agua o algo? No, creo que me lo he bebido. Irrigación, irrigación. Perfecto, vale, pues nosotros bebemos aquí. ¿No? Vale, pues tiramos esto y llenamos esto. No llenamos más. Vale, ok. Bueno, pues vamos a ir de esta isla y básicamente... Porque no hay mucha más historia, o sea... En esta isla, quitándolo del pez globillo... Aunque bueno, podríamos intentar hacer una cama, dormir por las noches, para que así se produzcan... Vale, entonces clavos y diez hojas. Esto... Espera, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa y es quitar eso de en medio. Vale, por cierto, las setas se investigan... No, las setas no se investigan. Las setas son solo para los estofados y demás. Necesito... Ah, mira, pollos al coco. Y luego, claro, con huevos también. Y luego tenemos aquí con un silurro y demás que no tengo. Pero esta no me parece mal. O sea, realmente, pollo al coco, necesitaríamos cazar una gaviota. Que yo no sé si tendremos aquí una gaviota ahora. Toma, ya que no deis huevos... Oye, va, que no deis pa' la flecha. Ojo, que no le he matado. Pues nada, crack. No le he matado. ¿Por qué no le he matado? Si normalmente soy de matarlas. Bueno, qué timillo, ¿no? Si antes las has matado de un golpe. Pero bueno, qué timo es este. Vale. Ya no dan huevos. Han quitado que den huevos. La verdad es que los huevos estaban chetadísimos. Pero bueno, ya no dan huevos. Pues no dan huevos, no pasa nada. Así es la vida. Para aquí tengo más plásticos. Tengo más esto. Vamos a dejar aquí los champis. Y esto también. Vale, yo creo que en un principio así está bien. Vamos a comer algo. Ojo, que se nos ha quedado aquí parado. Vamos. 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 Vamos, Fulgencito de mis amores. Acabas de pillar. Melocotón. Vale, y esto va creciendo a tope, ¿no? Muy bien. Esto se puede quitar. Así. No, no. Pues ya está. Pues nada. Pues nada. Ponemos aquí la carne de Fulgencio a cocinar. Que nunca viene mal. Esto lo cambiamos aquí. Las plumas por aquí. Oye, para hacer los cuadros. Ahora que estoy mejor de madera y demás. A ver. Expositor de trofeos. Mediano. Pequeño. Y grande. Vale. Necesito clavos. ¿Dónde tenía clavos? Por aquí tengo un par de clavos. Y los clavos que me requerían. Chatarra. Vale. Vamos a hacer unos cuantos clavos. Vale. Nos vamos a poner aquí el expositor. Hacemos uno. Necesitamos más madera. Vamos a hacernos también un hacha. A ver. Tabla, cuerda y tornillo. Vale. Hacemos el tornillo. Tabla. Cuerda. Cuerda no sé si tengo por aquí metido. En algún lado. ¿Cómo está? Ah, mira. Por aquí tengo tornillos. Bueno. Pues ya hemos hecho otro. Así somos. Aquí podemos hacer la cuerda. Dejamos ahí las plumas. Vale. Dejamos esto también. Tiencamos esto. ¿Cuánto tenemos? Nos falta una más. Y dos tablas. Dos tablillas que vamos a coger por aquí. Si nos quedan. No. Nos queda una. Muy bien. Qué guay. Vamos a coger una tabla más. Esto. Vale. Pues la cogemos de aquí. Todo sea eso, ¿no? Vale. Cogemos la tabla. Y este es de regalo. Ya que estamos por aquí. Tenemos otra tabla por aquí. O andado por ahí más o menos. Vale. Entonces. Cuatro de ocho. Vale. Es que son ocho tablas. Peringao. Y encima acabo de meter tablas ahí sin querer. Bien. La costumbre. La fuerza orca. Bueno. Tengo hecho uno de los marcos. Que lo vamos a poner. Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues lo vamos a poner arriba. ¿Por qué? Porque si Fulgencio nos machaca todo. Pues así estamos. Vale. Ponemos esto aquí. Tenemos una cabeza de tiburón. Que yo creo que sería el primero que voy a dar aquí a poner. Ahí tenemos. Cabeza de tiburón. Y luego deberíamos de hacer uno pequeño. Pero claro. Yo no sé el pequeño hasta qué punto. No sé si el pequeño nos va a servir. Ojito cuidado. Voy a intentarlo a ver. A ver. Ponemos el pequeño aquí al lado. Tengo. No lo tengo. Pero lo buscamos. Que no sé dónde lo he puesto. No. 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 ¿Dónde lo he puesto? No. Y aquí. Lo tenemos. Vale. Vamos a ponerlo arriba. Eso es. A ver. Ojo que me caigo. Yo creo que es tan pequeño que no podemos ponerlo. ¿En serio? Cambiar texto. No. Pues no puedo ponerlo en el pequeño. Tiene que ser como mínimo en el mediano. Ojo. ¿Qué es esto? Uh. Una nueva planta. Bueno. Voy a coger el pez que primero he visto por aquí. Uf. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Espera. Espera. Crac. 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 Que vienes tú muy ansioso de la vida, ¿no? 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 Ahí te llevas dos. Esa no ha llegado. Otra más. Esa no te me da vuelta. Eso es. Vale. Listo. Venga. La flecha ha caído por aquí tranquilamente. Vale. He visto esto que no sé qué es. Vamos a trincarlo. Ojo. Alga plateada. Tiene un sabor bastante amargo. Uf. Que he escuchado como un ruidillo. Digo. A ver si viene otro pececillo de estos. Vale. 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 Pues nada. Bueno. Pues ahora sí que sí. Ya he explorado todo lo que habías que explorar de la isla. Que no sé hablar. No hay ningún problema. Tengo las... Que se hago como con las aletas. Pero bueno. Ojo. Fulgencio respawnerando aquí a mi lado. Crack. Nos vemos en casa. Bueno. El caso es que ya tengo... Uy. Se ha llevado un cachito de aquí. Tengo toda la isla explorada. Que no sé ya ni lo que voy a decir. Tengo toda la isla explorada. Vamos a abrir un poquito de agua. He conseguido más... Más mejungillo de este explosivo. Por lo menos para poder hacer una de las redes. Así. Vale. Qué susto, tío. No me la ha dado. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a hacer aquí más mejungillo. Con esto vamos a poder crear una de las... De los cacharritos estos de las redes. Si no me equivoco mal. Un lanzarredes con polvo explosivo. Cuatro de cuerda. Y cuatro de piedra. Vamos a ir consiguiendo... Cuatro de cuerda. Las tenemos. Eh... Piedra seguro que hay por algún lado. No hay por aquí, pero seguro que hay por aquí. He gastado bastante piedra antes, la verdad. Vale. Pero tengo cinco de piedra. Esto hemos conseguido ser alga esta plateada. Ya veremos a ver. Y luego el polvo explosivo que es el que nos va a dar aquí ahora mismo. Sin problema alguno. Vamos a empezar a vaciar esto. Porque es que está la cosa un poquito ahí, eh. Quitamos los clavos. Dejamos aquí las hojas. Bueno, espera. De aquí nos llevamos esto. Que lo vamos a necesitar ahora. Esto lo ponemos por aquí. Y esto... Bueno, lo subimos aquí arriba. Tenemos dos de tierra. Sé que tengo tierra. Lo tengo todo ahora mismo desarmado. Desorganizado. Pero no hay problema, no hay problema. Todo sea eso, eh. Y ya está. Con la vida. Ya tengo dos de estos. Uno aquí y otro otro lado. Pero nada, da igual. Está bien, está bien. El caso es que... Cogemos esto en cuanto le metamos seguramente uno de madera más. Tenemos uno de madera por aquí cerca. Vale. No, te has caído al agua. Bueno, pero lo hemos acercado. Sí, me la he dado, me la he dado, me la he dado. Me la he dado, me la he dado, me la he dado. Metemos uno y efectivamente ya está. Ya está. Ya, 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 ya. Que te ha bugueado. Ya, ya. Calma, calma. Vale, tenemos uno, con lo cual que... Tenemos el red desenlatadas. Que... No sé si hay que cargarlo aquí o... O vamos a ver. Vale, se carga automáticamente. ¿Tengo algo para comer? Sí y no. A ver... A ver... Vale, si yo me pongo esto aquí. Y me gestiono esto aquí en un momento. Y hago así. Y... Y hago así. Perfecto. Esto lo soltamos aquí. El agua lo pongo aquí. La tierra y la madera la dejamos aquí. Y más o menos lo tenemos todo... A piñadito. Vale, aquí vamos a coger agua. Que no tengo ahora mismo nada de agua. Vale. Y esa la tiramos. Vale, vamos a esperar a que se haga la comida y demás. Y nos vamos a ir... Ojo, ¿cómo está esto de hierba? Oye, ¿la hierba está podo cortarla con las cizallas? ¿Dónde están las cizallas? ¿Dónde están mis cizallas? Aquí. ¿Se puede cortar el césped? ¿O es simplemente... No? Vale, o sea que... En las cizallas estas es simplemente y llanamente para cortarles el... El pelaje. Cuando les tengas domesticados. Vale. Bueno, pues lo dicho. Que por tu tripa corre un bicho. Nada, tranquilo. Esa va de gratis. Llenamos esto de agua. Y antes de que anochezca vamos a ir a atrapar esa llama. Que tenemos como coleguita por aquí por el camino. Vale, vamos a ir a por la llama. Sé que arriba también está la cabra. Pero de momento solo tenemos para la llama. Así que... Vamos a ir a tope. Ahí. Cargamos. ¿Se podrá capturar... ¿El aguilucho? Ojo ahí, eh. Porque no tengo peces de estos de sobra. Pero si no... El aguilucho me lo llevo yo. Bueno, y nos vamos de caza. Al anochecer. Ahí ya va. Ahí ya va. Ya va a dar por saco el aguilucho. Ya le, ya le. Si no me vas a dar. Aténtalo si quieres. Pero me vas a dar. Te lo estoy diciendo. Ese es que me vas a dar. Si no hago más que repetir. Te lo deja tirarme piedras que me vas a dar. Así es él. ¿Qué se le va a hacer? No podemos hacer nada en la vida con él. Bueno, vamos a ver. Buscamos a la llama. A la famosa llama. Llama, llamita. Pa, pa, pa. Llama, llama. ¡Oh! Tenemos la llama. Tenemos a la llama. La llama que te llama. No sé cómo se dispara esto. Solo tenemos una oportunidad y espero no fallar. Hombre, yendo así no fallaremos, ¿no? ¡Pam! Lo tenemos. Lo tenemos. ¿Carrie? Me la llevo, ¿no? No tengo las cizallas. Me la llevo. ¡Vamos! ¡Que nos llevamos la llama, loco! Bueno, 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 bueno. Si no me entra ni en la pantalla, niño. A ver que es que va el pajarraco bien, ¿eh? ¡Vamos! A ver, en cuanto... Ay, es verdad, pero tendremos que hacer algún tipo de valla o algo, ¿no? ¡Hala, claro! Si no, ¿dónde la pongo? Bueno, 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 bueno. Espérate, espérate, que se nos viene, que se nos viene. Claro, ¿y dónde la pongo? Si no, tendré que hacer algún carro... Hay que dar la vuelta por otro lado. ¡Vamos, llamote! ¡Nos vamos! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos tú y yo sin nadie más! ¡Vámonos! ¡Llamote ya! ¡A mi balsa te voy a llevar! ¡Ey! ¡A mi balsa te voy a llevar! ¡Lo que no sé cómo voy a evitar! ¡Que te coma el tiburón! ¡Yipi, yipi, ya! ¡Pero a mi balsa te voy a llevar! ¡A mi balsa te voy a llevar! ¡Que, por cierto, ya estamos aquí! ¡Tirori, tirori, tirori! ¡Que, por cierto, ya estamos aquí! ¡Tirori, tirori, tirori! ¡A mi balsa! ¡Cuidado, no te hundas! ¡Cuidado, no te hundas! ¡Ahí lo tenemos! ¡Vale! ¡Vale, un momento! ¡A ver! ¡Quieta ahí, eh! ¡No te muevas! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿Dónde estás? ¡Ojo! ¡Hala! ¡Pelazo, pelazo pa' mí! ¡Vale! Ahora, tengo un... Claro, es que tengo que soltarla No tengo más historia Tengo un dilema súper enorme Grande De lo más grandes que tengo Y es, ¿qué hago con la llama? No tengo vallas No tengo nada ¿Cómo, cómo lo hago? Bueno, ya nos inventaremos algo ¿Qué haces? ¡Cuidado con el tiburón, llama! No te me caigas, eh No te me caigas Que después de lo que me ha costado capturarte No te puedo decir nada A ver, espérate De hecho, toma, crack Ahí tienes Aquí tienes, pa' comer Tranquilamente, eh Nada, con calma Y ahora, claro, la cuestión es Eh... Vale, vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé No entra un pánico No entra un pánico Tranquilidad Tranquilidad Ya sé, claro La cuestión es ahora Ahora, con esto Claro, efectivamente No tienes vallas No, que va Por poco Míralo Necesito madera Necesito madera Seguro Vale, tengo que hacerle Lacha de piedra Eso sí Necesito seis tablas Con lo cual tengo que colocar Los alabres Irnos de aquí Tenemos que irnos de aquí, ¿vale? Y ya veremos Y ya veremos Cómo lo hacemos Pero antes vamos a investigar El algodón Ahí lo tengo Algodón para ti Lo investigamos Aprendemos botas Peto Casco Mochilaca Sí, señor Me falta solo un huevo Si me pones un huevo Triunfas ¿Dónde vas? Cuidado, cuidado Cuidado, llama Que hay un tiburón rondando Cuidado Ya está, ya está Cómo lo sabía Cómo lo sabía Ven aquí, ven aquí Anda, yo te salvo la vida Y cago con la llama Que se nos cae del barco Ay madre, cago con la llama Ay, Dios mío Ay, Dios mío Es que esto A puñetazos no puedo Y a base de esto Tampoco, claro Hola, amigos Os comento en esta parte Del vídeo en la que llegamos Básicamente Me monto en la balsa Y decido irme a la mar Me he hecho a la mar Como si no hubiese un mañana Porque necesitamos madera No tengo para hacer el hacha Así que necesitamos madera Me puse en marcha Puse los alabres Y fuimos a recoger madera Y me ocurrieron un par de cosas curiosas Que desgraciadamente no lo grabé Y... ¿Cómo deciroslo? La llama... Bueno... Casi... Casi mejor verlo en el próximo episodio Y os contaré un poco lo que pasó Y esas cosas Bueno Ahí lo dejo Venga Ah, por cierto Si has llegado hasta aquí Dale un like Suscríbete O sea ¿Qué haces con tu vida Que no lo estás haciendo ya? Si estás perdiendo el tiempo ¡Dale! ¿Qué haces con tu vida?